A veces él me dijo, ¿sabes qué? Es que la verdad, yo antes de ser pastor, pues yo me la puñeteaba con tus videos. Luna Bella, quien se abocó por años a la industria del entretenimiento para adultos y que actualmente se dedica a la venta de fotografías a través de una página web, se sinceró en el podcast de Husgry sobre su experiencia en una iglesia cristiana, donde asegura un pastor le pidió que le practicara sexo oral. El pastor dijo, oye, ¿sabes qué? Pues te pago una lana y pues una chupada. La actriz se introdujo en el mundo de la iglesia cristiana en 2018 y anunció a sus seguidores que abandonaría la vida de excesos, aun cuando se encontraba en uno de los puntos más importantes de su carrera, pues contaba con un canal de YouTube y cuentas de Instagram con miles de seguidores. La actriz declaró que su motivación era ganarse al padre de uno de sus exnovios, pues él pertenecía a la iglesia. Pero decidió alejarse debido a la hipocresía que experimentó. Yo me sentí como reprimida, y más cuando un pastor me tiró el pedo, o sea, me tiró el pedo, me pagó y se la tuve que chupar y dije, wey, no mames, o sea, ¿de qué trata esto, no? Entonces ahí fue cuando dije, no, 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 no. Además, Luna Bella puntualizó que ella pretendía seguir en la religión, pues se sentía motivada a cambiar su vida, pero se dio cuenta que no era lo que ella quería, pues todo era un negocio, aseguró.